y 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 el de mayor envergadura y más representativo es la última cena de leonardo da vinci verdadera joya del arte universal los actores son maquillados y vestidos tal cual lo imaginó da vinci toman sus lugares en la mesa se posicionan atajan la respiración y por un momento de la absoluta inmovilidad creían la ilusión de imitar la vida a la inversa de este que pretende imitar la vida todos los años miles de visitantes procedentes de todo el país y de varios lugares del mundo se congregan en tañarande durante la semana santa para presenciar el espectáculo de las El espectáculo insólito y maravilloso de los cuadros vivientes, iluminados en la noche oscura, en medio del campo paraguayo. Y muy pronto, te invitamos a recorrer la hermosa ciudad de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. También volveremos a Luque, para ver qué hace la administración municipal para el crecimiento de la ciudad, de la artesanía y la música. Volveremos al Guillaú, en el departamento de Concepción, para ver los avances de los proyectos que la municipalidad local sigue ejecutando en beneficio de esta comunidad del norte paraguayo. La organización civil Expo Pioneros del Chaco está organizando la gran Expo Pioneros, que se desarrollará durante los días 19, 20 y 21 de abril del 2018, en el punto donde convergen Loma Plata, Newland y Filadelfia, ciudades prósperas del departamento de Boquerón, para mostrar al país todo el potencial económico del Chaco paraguayo. ¡Gracias! 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 Blanca Marín presentó Descubriendo el País Gracias por ver el video.